Toca una canción que canta Sergio y Stivalis, se llama La Llamada. Y no temas que nunca vas a dar, que si nunca me volveré al mar. En un amor no sé cómo murió, la soledad, la tristeza que se lloró. Sin embargo, háblame tu verón a pedir, sin tristeza que te parece a ti. Dame un método de tu vida, las palabras para una posta. Tuve años y tu reyes, un modón de plástico a acabar. Donde aquella piel se llama daña, de mañana desalja tu fe. Donde aquella piel se llama daña, de mañana desalja tu fe. Donde aquella piel se llama daña, de mañana desalja tu fe. Donde aquella piel se llama daña, de mañana desalja tu fe. Donde aquella piel se llama daña, de mañana desalja tu fe. La Biblia La Biblia